Yanine Áñez se baja de su candidatura, ahora son siete los frentes políticos que están en carrera electoral. John Guzmán, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿qué reacciones hay? Cuéntanos, ¿estás en la residencia presidencial? Hola Vania, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, buenos días amigos en todo el país. Y hace un año Vania, en este mismo lugar, te comentaba de que Evo Morales tenía simplemente un mes porque el 20 de octubre elegiría a un nuevo mandatario. Ahora te digo que Yanine Áñez tiene tres meses para dejar precisamente la residencia presidencial porque hasta fin de año, más allá de que exista o no segunda vuelta, va a existir un cambio de mandatario. En este caso va a ser varón porque así están las listas para buscar la silla presidencial. La residencia presidencial va a cambiar de autoridad y las reacciones precisamente después o acaso casi 24 horas de la renuncia de la actual mandataria, pues unos lo felicitan, otros dicen que fue una buena decisión para buscar la unidad del país, para evitar precisamente que Evo Morales pueda regresar a territorio boliviano o que el más se adueñe de esta infraestructura y pueda gobernar los próximos cinco años. Hay mucha gente que en definitiva critica y otra que apoya. Hoy vamos a seguir escuchando ese tipo de reacciones, pero también lo que se va a esperar es de que la Alianza Juntos dé detalles en torno a esta renuncia, porque no te olvides que el día de hoy tendría que oficializar Janine Áñez su renuncia a la candidatura de las elecciones presidenciales. Pero más allá de eso también lo que se tiene que conocer es si los candidatos, por ejemplo, uninominales van a continuar en carrera, porque ellos sí tienen la oportunidad, según la ley de régimen electoral, que podrían continuar en carrera y buscar un espacio en la Asamblea Legislativa. Y quienes no podrían serían los senadores y los candidatos plurinominales, que ellos sí van de la mano de la presidencia o la candidatura presidencial. Pero hoy también se podría definir de que la Alianza se disuelve y nadie más participa. Pero son detalles que vamos a conocer en las próximas horas también desde el Tribunal Supremo Electoral, con una sala plena que ellos puedan también dar luces en torno a esta renuncia. Ahora, John, lo que la gente está esperando es qué va a pasar en torno a la renuncia de la postulación de Janine Áñez. ¿Posibles alianzas, John? ¿Ha habido reuniones? ¿Se conoce algo en el ámbito político? Janine Áñez habrá reunido con Carlos Mesa. ¿Se van a reunir? ¿Qué va a pasar? Porque a las 10 de la mañana el candidato por Comunidad Ciudadana va a dar también una importante información, importante comunicado, ¿no? Bueno, hay algunas voces que, por ejemplo, señalan que se habrían reunido con delegados de Carlos Mesa. Otros incluso hablan con acercamientos hacia el candidato de Cremos, que también hablan sobre un crecimiento y apoyo a Luis Fernando Camacho. Pero otros también dicen que no, que no le va a favorecer, porque los datos de apoyo y las estadísticas que se han mostrado en las encuestas tampoco le favorecen. Entonces, el día de hoy va a ser también crucial para saber si hay acuerdos. Los alianzas ya no puede haber porque ya no van a resultar legales dentro del Tribunal Supremo Electoral. Pero sí acuerdos internos que puedan, evidentemente, hacer de que militantes apoyen a la candidatura mejor posesionada. Y en este caso se habla en el país ya de dos, el Movimiento al Socialismo y Comunidad Ciudadana. Ojo que también se está hablando mucho del voto cruzado, ¿no? A ver qué pasa el día de las elecciones que dicen los analistas a propósito de ello. Y no te olvides, John, que también este porcentaje que tiene juntos Janine Áñez es del Oriente, ¿no? Por región, tal vez parte de esos votos puedan ir a Fernando Camacho. ¿Qué pasará? No sabemos. En política todo puede suceder. Ahora el movimiento en residencia, ¿cuál es, John? Bueno, por lo menos hemos visto simplemente a la seguridad militar que está en la residencia presidencial. Uno de los oficiales también que vino por acá nos sacó una fotografía por la unidad móvil que estamos haciendo. Evidentemente son acciones de seguridad que se presentan en la residencia presidencial. Que es el único movimiento que hemos visto. Dos personas de seguridad que están dando vueltas por este sector de San Jorge. Veremos qué pasa, John. Mientras tanto, a toda la población queremos recordarle el anuncio tan importante que hizo la presidente Janine Áñez cuando decidió declinar a su candidatura. Hoy dejo de lado mi candidatura a la presidencia de Bolivia para cuidar la democracia. No es un sacrificio, es un honor. Porque lo hago ante el riesgo de que se divide el voto democrático entre varios candidatos y que a consecuencia de esa división el más acabe ganando la elección. Lo hago por la unidad de los que amamos la democracia. Lo hago para ayudar a la victoria de los que no queremos la dictadura. Y lo hago en homenaje a la lucha que ha sostenido el pueblo boliviano para que se vaya por siempre la dictadura. Si no nos unimos, vuelve Morales. Si no nos unimos, la democracia pierde. Si no nos unimos, la dictadura gana. En suma, hoy dejo de lado mi candidatura en homenaje a la libertad y a la democracia. Lo que está en juego en esta elección no es poca cosa. De verdad, está en juego la democracia en Bolivia. Necesitamos dejar de lado las diferencias que tenemos entre los bolivianos que amamos la democracia. Y necesitamos construir codo a codo, con coraje y unidad, la libertad que Bolivia y que nuestros hijos necesitan. Quiero llamar a la unidad de los que creen en la democracia. Y el mejor modo de hacer este llamado es dejando de lado mi candidatura y pidiendo a los bolivianos de todo el país que apoyen la unidad. También quiero agradecer a las personas que me han acompañado hasta aquí en la candidatura. Agradezco a la Alianza Juntos. Agradezco a los candidatos a la Asamblea. Agradezco a los compañeros en cada rincón del país. Agradezco todo el cariño de tanto ciudadano que me ha apoyado. Les agradezco de corazón. Les agradezco la comprensión con este momento histórico y con la decisión de dejar de lado la candidatura. Finalmente, le pido a quien vaya a ser el candidato democrático para enfrentar al MAS que conserve algunas cosas importantes del legado que hoy estamos dejando. Le pido que conserve los bonos, porque gracias a los bonos Bolivia se ha convertido en una sociedad basada en la solidaridad y enfocada en las familias. Le pido que conserve la pacificación, le pido que conserve la estabilidad económica, le pido que conserve el 10% del presupuesto para salud y le pido que conserve el coraje que hemos tenido para luchar por la democracia y la libertad. Seguiré en mis funciones como presidenta, cuidando a todos los bolivianos hasta la instalación de un nuevo presidente electo. Y seguiré haciendo este trabajo con la misma energía, coraje y firmeza que ha caracterizado a este gobierno desde el primer día, especialmente ante las varias crisis y retos que hemos enfrentado y que hemos superado. Bolivia tiene futuro. Vamos a salir adelante. Que Dios los bendiga.